Aunque a primeras horas hemos visto algunas nieblas como estas que nos envía Eduardo desde Cáceres. Muy buenas noches. A pesar del sol, las temperaturas se han mantenido frescas y esta próxima noche esos termómetros van a descender todavía más. Nos espera, por lo tanto, una noche bastante fría, ya que las temperaturas bajan de forma generalizada. Fíjense en prácticamente toda la península y en estos puntos que vemos en tonos azul más oscuro, los termómetros pueden perder hasta 4 grados. Por lo tanto, debido a ser extenso térmico, tendremos una noche con muchas heladas que afectarán, fíjense, a gran parte de la península. Todas estas zonas que vemos en color blanco y también en estos puntos de color rosa. En zonas del sistema central y también del ibérico, los termómetros se pueden situar en torno a los 6 grados bajo cero y en algunos puntos de Pirineos podrían alcanzar los 10 grados negativos. Si observamos la imagen del satélite Meteosat, vemos como durante la jornada de hoy hemos tenido los cielos algo cubiertos en el extremo norte, sobre todo en la mitad oriental, que nos han dejado precipitaciones pero han sido de carácter débil. También algunas lluvias en las Islas Baleares, aquí además acompañadas de tormentas. En el resto de la península cielos bastante despejados debido al anticiclón que tenemos en el Atlántico y que nos dejaba una situación muy tranquila y también es el responsable de que esta noche desciendan las temperaturas como hemos visto antes. Durante la jornada de hoy también veíamos en muchos puntos del interior nieblas que han sido bastante densas. Y mañana será una jornada en la que tendremos los cielos algo nubosos en el noreste de las Islas Baleares. También fíjense algo de nubosidad en el área del Estrecho, así como en el Mar de Alborán. Nubosidad también que va a ir entrando por el oeste de la península y esas nubes se pueden extender también hacia otros puntos de la mitad oeste. En el resto cielos bastante despejados y en las Islas Canarias las nubes de las Islas más occidentales sí que podrían dejarnos algunas precipitaciones pero también serán lluvias de carácter débil. Mañana de nuevo jornada en la que a primeras horas veremos bancos de niebla en puntos del interior. Y atención al viento porque soplarán con fuerza en el noreste así como en las Islas Baleares pero con el paso de las horas esas rachas de viento ya no van a ser tan intensas. En cuanto a las temperaturas veíamos al principio como las mínimas esta próxima noche van a descender en prácticamente toda la península, nos dejarán valores bajo cero en muchos puntos. Pero ¿qué ocurre con las máximas? Pues mañana descienden pero de forma ligera en la zona del Valle del Ebro y también en el este del litoral andaluz. En el resto del país se mantienen sin grandes cambios con valores muy parecidos a los de días anteriores. Hasta aquí la información del tiempo con la foto de las montañas nevadas de Huesca que nos envía Ana. Les decimos adiós. Feliz noche.